Me adigo al tener momentos furaces Y empiezo a sentir señales de luz La noche se va y no me detengo Y las perspectivas me las dices tú Sin esconder nada de mí Un nuevo sabor deslizándose más No tengo razones para sufrir Tampoco tengo a alguien a quien amar El amanecer te siento acá Escuchándome tanto Ver el cielo caer Ser parte de él Y recibirlo también Empiezo a volver flotando despacio Estuvimos lejos es la narración La conversación es tan paralela Desde que la primera estrella brilló Sin esconder nada de mí Un nuevo sabor deslizándose más No tengo razones para sufrir Tampoco tengo a alguien a quien amar El amanecer El amanecer Te siento acá Escuchándome tanto Ver el cielo caer Ser parte de él Y recibirlo también El amanecer Te siento acá Escuchándome tanto Ver el cielo caer Ser parte de él Y recibirlo también Y recibirlo también ¡Suscríbete al canal!